Buenas, mi nombre es Barto Carreira, vengo desde España. He venido aquí a Turquía, a Estambul, a hacerme mi injerto capilar. Conocí la compañía Estepera a través de Calvo Nunca Más, de Madrid, de Javier. La verdad es que he tenido un trato con las dos compañías increíbles. Desde Madrid me organizaron todo. Nos estaban esperando en el aeropuerto, nos trajeron al hotel. Vino una intérprete y nos llevó directamente a la clínica. A la clínica de Estepera. Nos trataron genial, fue todo fabuloso, una comida espectacular. Y hoy he vuelto porque hoy está aquí conmigo mi hermano. Después de ver mis resultados en los ocho meses consecutivos que llevo. La verdad es que estoy muy contento y recomiendo a cualquier persona que lo necesite. Que tenga algún complejo, que le apetezca verse mejor. Que no lo dude, que contacte con ellos, que es súper fácil, de verdad.